Bienvenidos Saiyans al canal, estás harto de hacer misiones expertas para ganar cristales, para hacer la misión de 1 vs 5 Porque te entretienes pero quieres cristales rápidos y sencillos, no busques más Tutorial definitivo sobre cómo conseguir cristales de forma gratuita, a no ser que seas multimillonario y te compres un montón de medias de P De forma gratuita aquí en el canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy os voy a explicar cómo conseguir cristales de forma... de forma... Yeah motherfuck, yeah motherfuck, yeah, yeah motherfuck, yeah, yeah motherfuck, yeah, yeah motherfuck, yeah, yeah motherfuck, yeah Bienvenidos al Mahamed de Lepisha Howie, cómo conseguir cristales en Dragon Ball Xenoverse 2 Bien ma'am, lo que tenemos que hacer es muy fácil, vale, lo primero ser multimillonario o haber gastado, haber gastado los eventos de bonificación de dobles medallas de P y tener muchas medallas de P Y con muchas quiero decir 15.000, 20.000 o las que sean, vale, lo segundo que necesitamos es que sea fin de semana para que los regalos de Mira, de Migra y Zamasu Fusionado estén activados Y comprarlos, vale, los personajes del modo 1 vs 5 que tenéis aquí, vale Yo los tengo comprados, vale, en 500 medallas de P cada uno, se compran y ya está, vale Segundo, no tener el máximo de cristales, vale No tener el máximo de cristales o en su defecto, eh, tener unos cuantos, vale Cristal, yo tengo 98, vale, por así decirlo, he gastado cristales, tengo 98 Siguiente, haber canjeado, tenéis que haber canjeado, haber tenido ya, tenéis que tener ya los personajes de Zamasu Fusionado, Mira y de Migra, vale Que ya los tenéis, pues os vais a Fu, habláis con él y le dices, Kitty pasa, Kitty pasa Y le das por ejemplo el regalo de Migra, como ya lo tienes, vale, ves, te va a decir uno o más de esos objetos Se descartan porque ya tienes 90 o más cristales del rey de los demonios Quieres entregar el regalo de Migra, se le entrega el regalo Y me va a dar un cristal del rey de los demonios, me va a dar uno porque yo tengo 98, vale Si dais regalos, vale, os van a ir dando cristales hasta un máximo de 99 Cuando lleguéis a 99, como yo en esta ocasión, vale, no os van a dar ningún cristal Vais a estar gastando regalos a lo tonto Este es un truco muy rápido, si os sobran las medallas TP y no tenéis que comprar nada más Y, eh, las podéis gastar en los regalos de de Migra, Zamasu Fusionado y, eh, perdón Si, de de Migra, Zamasu Fusionado y mirad forma final, los compráis Que jugáis mucho a este modo y estáis harto de gastar, de conseguir cristales en misiones expertas Le dais el regalo a Fu y ya está Cuando tengáis 99, Fu ya no te dará más Es un truco, bueno, un truco Un tutorial que yo sigo porque yo tengo la suerte de tener muchas medallas TP Y que yo, pues bueno, pues ya tengo 99 cristales y ya me olvido de los cristales Y ya puedo jugar modos 1 vs 5 de forma continuada, vale Sin tener que hacer misiones experto y demás Que es un poquito pesado en Dragon Ball Sin Everton Tutorial sencillo, pero que la gente no lo sabe y me hace falta que lo sepa Como somos soporte técnico de Dragon Ball Sin Everts 2 Pues cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa, por pequeña que sea Se va a enseñar aquí en el canal ¡Chicos! ¿Queréis que haga un combate? 2 vs 1 De Goku Con el traje Goku con el traje de invierno Y Vegetta con el traje de invierno Contra Broly En el mapa autónomo de poder Pues tenéis que dar un buen like a este vídeo, tiene que llegar a los 1000 likes Y por supuesto, ¿quieres verme en directo en Dragon Ball o con otro juego? Y eres de la Saiyan Squad Sígueme en el canal de Twitch, está en la descripción A ver si llegamos a los 5000 seguidores Ya somos 3000 Hay mucha gente que me está siguiendo Sígueme No pierdas el tiempo Sígueme para verme en directo Para hacerme cualquier pregunta Y sígueme en Twitter Gracias por estar aquí Gracias por compartir esta aventura Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Sin Everts 2 Muy pronto Espero que os vaya bien Espero que lo disfrutéis Y hasta la próxima Saiyans ¡Chao, chao!